¡Hola a todos! Bienvenidas. Hoy les tengo un video de favoritos del mes y van a ser favoritos de mayo. Creo que estos favoritos son más favoritos que los favoritos del mes pasado. A ver cuántas veces dije favoritos. Bueno muchachos, por si se preguntan, mi collar lo hice yo. Y abajo les voy a dejar el link para que si gustan ver cómo lo hice y si les gusta. Se me hace bonito porque está como bien sencillo y como que no parece que lo hicimos como por un dólar. Y pues voy a comenzar con mis favoritos. Voy a ir sacando cositas como vayan saliendo. Lo primero que les quiero mostrar es este dúo, dúo, porque son dos. Estos productos de Mary Kay y aquí los he estado guardando en su cajita, se me hace bonita. Y este es el juego de microdermabrasión. A ver si lo digo bien. Ok, este es como un scrub, como un exfoliante, pero es con partículas más pequeñitas. Y este otro es para después. Este es el paso número uno y el paso número dos. Y pues es lo que he estado usando. Los utilizo de una a dos veces a la semana. Y cada vez que lo uso siento que mi piel se hace más suavecita. Y las marcas de acné se están yendo. Tenía por aquí unas marquitas. O cada vez que sale algún granito nuevo, siempre queda esa marca. Y yo siento que esto me ha ayudado muchísimo a combatir esas marquitas y a tratar de eliminarlas. Y aparte que siento más suave mi piel. Y con esto así no me salen tantos granitos. Y pues sí, este es uno de mis favoritos. Este cuesta 55 dólares los dos. Pero te duran mucho porque como a veces nada más lo utilizas una vez o dos veces a la semana. Entonces te va, te sale muy bien. Mi siguiente producto es mi crema Pons. Es crema correctora de manchas claras B3. Esta la utilizaba hace mucho tiempo. Como cuatro años quiero decir. Y me gustaba mucho. Sí sentía como que mi piel quedaba suavecita. Y ahora la he estado usando otra vez. Me gusta el olor. Y aparte que no me deja esa sensación grasosa. Cada vez que lo aplicamos, mi esposo también la utiliza. Y cada vez que la usamos, como que luego luego se absorbe en la piel. Y también la compré porque es crema correctora de manchas. Y quiero ver si se quitan algunas manchitas que tengo. Siempre hay que hacerle la lucha a los productos. Y por eso la estoy usando. Y me ha gustado mucho. Cada vez que la uso, mi piel se queda suavecita. Suavecita y al despertar, casi siempre la uso en las noches. Y cuando amanece, el siguiente día, mi piel está más suavecita. Entonces por eso me gusta. Y mi mamá me trajo estas de México. Son, dice que es secreto eterno. Es vitamina E facial. Y viene en este empaque. Se ve muy elegante. Como si, no sé cuánto le costó. Pero ni dónde lo compró. Y venían 30 capsulitas. Me lo trajo de allá. Y es vitamina E para el rostro. Son como unos pescaditos. Y adentro pues le sacas. Y trae una, trae pues el aceitito. Y eso es lo que te vas a aplicar. Yo uso uno por noche en toda la cara. Y aparte que, como les digo. Cuando aplico bastantes cositas grasositas e hidratantes a mi rostro. Me salen menos espinillas. O sea, entre más me la cuide, menos espinillas me salen. Y esto también lo uso todas las noches. A veces sí, no les va a mentir. Se me olvida. Y o ando de flojera y no me aplico nada. Pero de, sí, como de cuatro veces a la semana sí tengo que utilizar. Siguiente producto es esta base de Steve Lauder. La Double Wear. Me gusta mucho muchachas. Creo que nunca había tenido una base que fuera tan atinada a mi tono de piel. Pero quiero decirles algo que no sé si soy yo solamente. Ok, me dura bastante, muy suavecita. Pero claro, obviamente antes me tengo que aplicar un primer para que me dure más. Y una cosa rara que me pasa es que como pasadas cuatro horas de que la aplico como que se aclara. Ahora, creo que en este momento la traigo ahorita. Pero siento que ya pasadas unas cuantas, tres, cuatro horas, se empieza a aclarar la base. Yo sé que en varias ocasiones te puede suceder eso. Pero que se oscurezca. Ya que se oxida el maquillaje en tu piel y se oscurece. Pero a mí se me aclara o también será de lo mismo. No tengo problemas con eso. Como quiera, aplico un poquito de bronzer al principio para que ya después no esté tan blanco. Pero igual no es gran diferencia a muy blanco. Pero sí noto un poquito eso. Y me gusta mucho. Sí se las recomiendo. Pero es una buena inversión. No está tan cara. Creo que como 30, 33 dólares. Y aparte el empaque está como bien elegante. Se me hace muy bonito. Pasando a otro producto. Me ha estado gustando muchísimo. Este de NYC. Y creo que ya se los he mostrado en bastantes videos. Pero es que me encanta. Es como un tono súper bronceadito. Le da un bonito color a las mejillas. No está oscuro. Creo que prefiero este al de Anastasia Beverly Hills. Se los juro. Me gusta más este. Se me hace que no está nada fuerte. Nada oscuro. Y aparte pues por el precio está bien barato. Otra cosita que estoy amando. Se los juro. Amo este. Es un scrub de E.L.F. Viene como en una presentación bien padre. Como si es un labial. Es un labial de hecho. Y aquí es donde trae el producto. Disculpen, se me aplastó en la tapadera. ¿A quién no le pasa eso siempre? Y pues esto lo utilizas para exfoliarte los labios. Y aparte deja como que un saborcito bien delicioso. Yo no me lo como pero sí lo he probado. Y me gusta. Después de esto quedan los labios súper suavecitos. Y también está un súper precio. Creo que como 3, 4 dólares. Y hay otras marcas que pues es para lo mismo para exfoliar tus labios. Y están más caras. Otro producto de E.L.F. Es este cuarteto de rubores. Muchachas. Me encanta este porque tiene un espejo. Miren el tamaño. Súper grande. Y aparte está bien claritito. Me gusta mucho. Cada vez que me maquillo con este. Me maquillo porque no sé. Me gusta mucho. Siento que está bien clarito. Hay otros que no se muestran tal y como eres. Pero este sí me gusta. Y aparte los colores son muy... Es la paletita más clara. La light. Y me ha estado gustando mucho este y este. No. Este y este. Sí. Estos dos de aquí. Este no lo he tocado para nada. Este sí ya lo he utilizado algunas veces. Pero estos dos. Y también muchachas para un súper precio. Creo que está como alrededor de 4 dólares también. Es de E.L.F. Y pues yo creo ya muchas lo conocen. Y de verdad. Yo creo que también muchas lo aman. Porque está barato. Y aparte trae 4 colores. Sale como un dólar cada uno. Oferta. Otra cosita que me ha estado gustando. Es este. Déjenle tapo el espejo. Son estos colorcitos. Son para las cejas de M.A. A veces sí utilizo el oscuro para la ceja. Pero siento que está muy claro para mi ceja. Para mi color de pelo. Pero sí uso el highlight. Y los que he estado usando mucho son estos dos. Y muchachas. Yo los he utilizado como sombras de ojos. No sé si todas hacen eso. Pero yo. Si me gusta un rubor de sombra. Yo lo voy a utilizar. No importa que digan que es para los. Para las mejillas. Si a mí me gusta yo lo voy a utilizar. Igual esto. Si es para la ceja. Yo lo voy a utilizar para donde me sirva. Este me gusta mucho porque sirve mucho para color de transición. Y por eso es lo que lo he estado utilizando mucho. Otra cosita que ha sido mi favorita. Es este delineador en gel de Mary Kay. Muchos muchachos me habían dicho que lo intentara. Porque yo estaba utilizando el de Maybelline. Y este lo encargué. Y miren. Ya lo he usado bastante. Me gusta. Me gusta. ¿Saben por qué? Porque lo deja la línea súper negra. Más que ni el de Maybelline. Y yo lo he estado usando con esta brochita con la que viene. Porque la estaba estrenando. Y me gustó. Nada más que si estuviera un poquito larga pues mejor. Pero pues venía con ello. Y pues hay que aprovecharlo. Y súper negro muchachos. Y está tan cremosito que es tan fácil aplicártelo. Sí te dura pero no es tan difícil quitártelo como el de Maybelline. El de Maybelline creo que dura más, más, más. Pero igual este lo supera en el color. La intensidad del negro. Muchachas. Para las pestañas he estado usando este de Maybelline. Este delineador. Es delineador. Esta máscara de pestañas. Me gusta mucho porque no me baja ese rizado. Y aunque yo las tengo un poquito rizadas las pestañas como quiera. Y cuando lo aplico hay algunos otros que me las baja. Aunque mis pestañas no sean así tan, tan lacias. Me las bajan. Y este no. Este me gusta mucho porque las hace súper largas. Si no lo han usado de verdad tienen que usarlo porque se los va a dejar súper largas. Si te aplicas como unas dos capas de este vas a tener unas pestañotas. Y las separa. Aparte porque la brochita me gusta mucho también. Como los otros son como palitos más brochas de las otras máscaras. Son como unos palitos y parecen como gusanitos. Y los palitos están como aguaditos. Y eso no hace que las peine bien. Y en mi opinión este tipo de cepillos hace que se peine mejor las pestañas. Porque están como bien chiquitos pero duritos. Como si si fuera un cepillito de verdad. Bueno muchachas y para los labios. Tengo dos productos que la verdad he estado utilizando como si no existiera nada más. Y de hecho este ya no tiene. Y a esto es lo único que le queda. No sé qué voy a hacer. Me gusta mucho. Es este que traigo ahorita. Es un delineador para los labios. Pero como me gusta el color yo lo aplico en todo el labio. Y aparte me dejan como que. Como si fueran lip stain. Como la marca. La marca en los labios. Y aunque coma y me limpie. Me queda como así rosita de este color. Y es de Rimmel London. Me gustan. Y me gustan. Y otro que me ha estado gustando es este. Si ven la intensidad. Lo usé en el video pasado. No estoy segura. Es de Wet n Wild. Ya está viejito. De tanto que lo he usado. Pero es un color guindo. Guindo guindo. Y aquí también les voy a dejar el nombre. Me gusta mucho. Ya está viejito el paquete. Ya se ve feo. Pero el color bonito. ¿Quién se lo quita? Creo que hay uno igualito. Este es como el dupe que le dicen. Al de MAC. Y el de MAC es. Creo que es el Diva. O Rebel. No estoy segura. Aquí les voy a dejar. Estos dos son mis favoritos entonces. Este mes. Y ya sé que estamos en verano. En primavera, verano. Pero este color me encanta. No importa que esté oscuro y sea de invierno. Me gusta mucho. Ya casi para terminar muchachas. Les quiero mostrar el color que traigo ahorita en mis uñas. Es este de Essie. Me gusta porque es como que un rosita palo. Lo había comprado porque me quería como que un color medio nude. Pero no tan fuerte. Y creo que este es perfecto. Mi penúltimo producto es este de E.L. Es como una cremita con protector solar 20. Y aparte tiene que vitamina A, C y E. Se los mostré en el haul que hice. Y desde entonces lo he estado usando diario. Como para tener como que un poquito de color y protección solar. Pues aunque no es mucho. Pero sí como en la mañana me aplico un poquito. Y me gusta el olor. No sé si a nadie más le gusta el olor del sunscreen. Del protector solar. A mí me gusta como huele. Y lo aplico en mi cara y queda como que si fuera pura cremita. Pero sí como que con un poquitito de color. No tiene tanta cobertura. Pero me gusta que tiene como que hidrata. Y último producto viene siendo este rubor de E.L. Me gusta mucho porque deja como que esa ilusión de que ya me apliqué el iluminador. Y lo aplico con una brocha mojadita para que brille más. Una muchacha me dijo que de esa forma iba a pigmentar más. Y la verdad que sí aplico un poquito de fijador en mi brocha para que se moje o agua si quieres. Y lo recojo y ya pues lo aplico y se ve como más. No sé si ahorita pueden ver aquí. Lo traigo. Lo apliqué como arriba de mi rubor del otro de E.L. Lo apliqué solamente arriba un poquito para que sirva de iluminador. Y por eso me ha estado gustando mucho porque da como ese glow super padre. Y aparte como que rosadito. Entonces sí se los recomiendo y también como 3 dólares. He llegado al final. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.